Hola amigos, bienvenidos a nuevo al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre varias cosas ya que el mercado del día de hoy se encuentra cerrado, así que es básicamente día de descanso para los inversionistas. Quiero hablar de cómo estaba el mercado, el mercado de criptomonedas, quiero hablar sobre la posible recesión, sobre Tesla, sobre Carnival y muchas cosas más que debemos esperar para esta semana. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like para ayudarme con lo que vivo en YouTube y el crecimiento de mi canal, pero empecemos. Primero que nada, aquí podemos ver que el S&P 500 el viernes terminó arriba, pero la semana pasada terminó abajo 4.25%, ya que vimos cómo la Fed subió los intereses a 0.75%, pero ya hablamos de eso en el último video. Y al igual que hablamos de cómo el S&P 500 se encuentra abajo 23.39% en lo que va de año. Ahora, eso es más que todo el mercado de acciones, pero el mercado de las criptomonedas también ha estado bastante volátil, como pueden ver. Bitcoin se encuentra abajo 11.64%, aunque ya se encuentran los 20.000 dólares nuevamente, llegó hasta los 17.000 dólares en los últimos días. Ethereum bajó de 1.000 y ya está en 1.115. Obviamente se ha estado fluctuando bastante en los últimos días, al igual que el mercado de acciones. Ahora, esta semana deberíamos seguir esperando una presión de venta, como dice este artículo, a medida que los inversionistas aprendan o aprendamos por las malas al no luchar en contra de la Fed. Ya que... Pero veamos qué es lo que quiere decir este artículo, porque mi opinión es un poco importante. Estas personas, es decir, la Fed, necesitan luchar contra la inflación lo más rápido y lo más duro posible. Y el mercado siempre ha estado rezagado al tratar de comprender qué tan agresiva iba a ser la Fed o la Reserva Federal. Y esto básicamente lo están diciendo porque hemos visto cómo el mercado reacciona de acuerdo a lo que están diciendo, en vez de irnos ya imaginando qué es lo que puede pasar. Obviamente nadie tiene una bolita de cristal para saber que la Fed va a subir los intereses en 0.75% después de que nos dijeron que no iba a ser así. Pero deberíamos habernos los imaginado y mucho más cuando la misma Fed fue la que dijo que la inflación iba a ser transitoria. Y meses después anunciaron que obviamente no iba a ser transitoria y que más bien se les estaba escapando de las manos. Es por eso que subieron los intereses antes de lo previsto a 0.5%. Luego dijeron que 0.75% no estaba sobre la mesa y dos meses después lo suben a 0.75%, razón por la cual el mercado cayó un poco más. Entonces lo que quiere decir este artículo es que básicamente nosotros los inversionistas no nos imaginamos que la Fed llegaría a ser tan agresiva, aunque aún le falta ser un poco más agresiva para poder combatir la inflación. Lo que quiere decir que aunque ahorita está subiendo los intereses a 0.75%, deberíamos prepararnos para lo que podría estar por venir. Ahora, ¿vieron una recesión por delante? El impacto de las subidas de tipos de la Fed o de los intereses en el mercado se ha magnificado por el deterioro de los datos económicos, ya que los inversionistas y estrategas parecen estar perdiendo la confianza en la capacidad del banco central para lograr un aterrizaje suave. Como lo dije antes, han estado hablando de un supuesto aterrizaje suave que íbamos a ver, que la inflación va a ser transitoria y no ha sido así. Y muchas personas piensan que más bien no lo han podido manejar de la mejor manera. Pero desde mi punto de vista, no puedo decir si lo están haciendo bien o mal en comparación a la historia, porque por más que sea, este es el primer crash tan grande en el que estoy viviendo como inversionista. Ya les comenté que estuvo en el del 2018, pero el mercado cayó un 17%, ya este va por casi 24%. Y en el del 2020 fue algo completamente diferente porque fue más que todo gracias a una pandemia, algo por lo cual muchos de nosotros no habíamos pasado tampoco. Ahora, nuestros peores temores en torno a la Fed se han confirmado. Se quedaron muy atrás de la curva y ahora están jugando un peligroso juego de ponerse al día. Esperamos que el crecimiento del PIB se desacelere a casi cero, que la inflación se estabilice alrededor del 3% y que la Fed aumente las tasas por encima del 4%. Pero ya vimos como la propia Fed dijo que esperan que este año se termine el año con una inflación de más del 5.2%, lo que quiere decir que aumentaron también sus expectativas, como les mencioné en el último video. Y esto lo que quiere decir es que básicamente hay que abrocharnos los pantalones y seguir esperando a ver qué es lo que pase, porque como dije antes, nadie tiene una bolita mágica y lo único que nos queda es básicamente planificarnos como esperando a lo peor, esperando a la recesión y esperando que suban los intereses o que la Fed siga siendo un poco más drástica de lo que ha sido hasta ahora. ¿Cómo se hace eso? Básicamente seguir ahorrando dinero, invirtiendo poco a poco, ya que obviamente es bastante duro invertir hoy y ver cómo mañana sigue cayendo. Y es por eso que nunca les recomiendo o nunca intento de yo misma invertir todo de una, sino ir poco a poco porque ya hemos visto como este año el mercado ha estado cayendo en los últimos seis meses. Entonces imagínense qué hubiera pasado si hubieras ido All In en abril, porque el mercado estaba bastante abajo porque había muchísimas oportunidades y aquí estamos en junio, casi julio, y el mercado se encuentra mucho más abajo de lo que estaba en abril. Ahora, algo para cambiar un poco de tema, leyendo Twitter el otro día, vi este tuit de un muchacho que se llama Sober Merit, la verdad que no sé quién es, en el que puso que congrats to General Motors por estar siendo el líder de los carros o autos eléctricos, ya que mostraron en la televisión, como pueden ver acá, que en este momento este es el market share de los vehículos eléctricos, el cual Tesla domina el 75.8%, luego viene Hyundai con el 9%, Volkswagen 4.6%, Ford 4.5% y Others 6.1%, que es básicamente donde está General Motors. Un tuit el cual Elon Musk respondió y puso que Hyundai le está yendo bastante bien. Y este tuit fue más que todo porque muchas personas están diciendo que básicamente Tesla ya está quedando atrás y que otras compañías le están alcanzando y pueden llegar a superarlo más rápido de lo esperado. Lo cual no voy a decir que no. Acá podemos ver un artículo en el que General Motors y Ford, conduciendo para vencer a Tesla, se enfrentan entre sí, ya que General Motors pasó... Esta semana presentaron la Chevrolet Silverado eléctrica, mientras que Ford dijo que duplicaría la capacidad de la fábrica para su camión eléctrico F-150 Lightning, citando una demanda abrumadora, las acciones de Ford obviamente subieron un 12%. Luego, la rivalidad entre Ford y General Motors, una de las más feroces del mundo empresarial en un siglo, está adquiriendo una nueva dimensión urgente a medida que las empresas ingresan la era eléctrica. Cada uno está bajo presión para mostrarle a Wall Street que pueden cerrar la brecha con Tesla, que ha estado consolidando su dominio en los vehículos eléctricos a través del crecimiento de sus ganancias y las ventas. Ahora, Ford y General Motors enfrentan amenazas que van más allá de Tesla y del otro. Startups como Rivian, Automotive, Lucid Motors apuntan a centros de ganancias como camionetas y autos de lujo, al igual que Apple, y otras grandes empresas tecnológicas están ampliando sus ofertas digitales para vehículos. Volkswagen, Hyundai Motor Group y otros rivales tradicionales también están apostando fuertes por estos electros. Ahora, cuando les digo que estos carros pueden superar a Tesla, es porque básicamente podemos ver el crecimiento que están viendo. Yo he mencionado anteriormente en este canal que otra compañía que me gusta de autos eléctricos es Ford, aunque no es tan grande como podemos ver aquí, es solamente el 4.5% en el momento, pero es porque últimamente he visto bastantes Mach-E ahora que visité Miami y vi muchísimos Mach-Es en la calle y la verdad que me parecen que están bien. Ahora, obviamente capaz la tecnología no le llega a tan avanzada como la de Tesla y mucho más el ecosistema de carga que tiene Tesla con los superchargers, pero lo que quiero decir con esto es que tarde o temprano estas marcas van a seguir creciendo y creciendo y creciendo, mientras que obviamente Tesla va a seguir creciendo. Ahora, sí hay que tener en cuenta lo que el mismo Elon Musk dijo. Elon Musk ha dicho mil veces que pueden venir muchísimas compañías a crear miles de carros o vehículos eléctricos, pero hay algo, hay una diferencia muy grande entre tener un prototipo y crearlo y es por eso que hemos visto como una de estas compañías tuvo que recoger muchísimos de sus vehículos porque tuvo un problema con la batería, al igual que le pasó con Tesla al principio de la compañía en la cual muchos se quejaban. Ahora, obviamente todas estas compañías tienen una ventaja de que es que han aprendido el pionero, que en este caso es Tesla, y han visto los errores que ellos han cometido para posiblemente o si pueden no cometerlos también, pero obviamente sabemos que esto es una guerra, por decirlo de alguna manera, que va a seguir durando años y años. Ahora, para esta semana tenemos earnings. Están empezando los earnings, aunque no son muchos ni muy llamativos. Podemos ver que el martes no hay mucho, el miércoles tampoco, pero el jueves comienza FedEx. Sí, también está BlackBerry y demás, pero la verdad que no son compañías que llamen mucho la atención. Comienza FedEx, la cual es una compañía que ustedes saben que hemos analizado en este canal, al igual que UPS, porque han tenido buenos crecimientos. Podemos ver acá la acción en los últimos cinco años, cómo venía en picada desde el 2018 y el 2020 fue básicamente el fondo donde desde entonces ha subido un 115%. Obviamente ha estado cayendo desde mayo del año pasado, porque también subió de más, pero ha sido una compañía bastante atractiva. Y la otra compañía que vamos a ver va a ser Carnival, una acción de la cual hemos hablado en este canal por muchísimo tiempo, ya que ustedes saben que yo solía invertir en Carnival desde el 2019, 2020, 2021, y a principios de este año decidí cerrar la posición para guardar ese dinero e invertirlo en Airbnb cuando llegaras a buen precio, el cual se encuentra ahora en un mejor precio que en ese momento. Podemos ver que Carnival se encuentra ahora en 9.60 dólares, pero básicamente podemos ver como en los últimos cinco años se encuentra bajo casi un 90% y aunque intentó recuperarse de la gran caída que vio en mayo, en abril del 2020 por la pandemia, aún sigue bajando un poco más, un 67% desde su punto más elevado. Ahora obviamente no vengo aquí a decirles que yo sabía que eso iba a pasar y que por eso decidí venderlo. No, no tengo ninguna varita mágica. Esto también está cayendo más que todo por la situación económica, por la inflación, al igual que muchísimas otras compañías, al igual que Royal Caribbean y otras compañías de viaje, aunque se han estado recuperando, pero estas han sido bastante más atacadas también por la cantidad de deuda que tienen y demás. Razón por la cual decidí mover ese dinero, liquidar la posición y mantenerlo ahí hasta poder conseguir un mejor precio en Airbnb, ya que le veo mejor posición, mejor potencial a Airbnb a largo plazo por el potencial de crecimiento que tiene como compañía y de expansión en varios países. Eso es básicamente lo que yo he estado viendo el día de hoy. Esta semana pienso ver los earnings de FedEx y de Carnival, aunque yo no invierto en ellas, pero sé que muchos de ustedes sí. Y al fin y al cabo son compañías que interesan. Espero que les haya gustado la información sobre Tesla. Déjenme saber abajo en la descripción de comentarios qué opinan ustedes sobre lo que está pasando en el mercado ahorita, sobre lo de Tesla, los reportes de ganancias que vienen esta semana y demás. Y esta semana les estaré subiendo un video más que todo de agradecimiento hacia ustedes por los 10.000 suscriptores en el canal, lo cual me tiene muy, muy feliz, con una sorpresita a la cual me han estado pidiendo bastante. Me imagino que a muchos de ustedes lo saben, pero finalmente lo vamos a hacer. Así que espero que les haya gustado el video. Por acá les dejo un video de Volví y por acá un botón para que se suscriban. Muchísimas gracias y hasta la próxima.